¿Cómo has vivido los embarazos? ¿Han sido diferentes? No, no, vamos a ver. Sí, no, lo vives todo con la misma intensidad, con la misma adrenalina. Es ese momento de que estás embarazada. Quizá en el segundo ya sabes en qué mundo te estás metiendo y lo vives como con más peso, más aplomo, más tranquila. Que eso no significa y no se debe confundir con que te da todo más igual. O sea, la primera ecografía sigue siendo alucinante. Cuando le ves la cara por primera vez sigue siendo un momento espectacular. Pero lo tienes un poco desde la serenidad, ¿no? Desde la sabiduría de lo que es un embarazo, de lo que supone lo que es tener un hijo. Pero se disfruta todo a tope, vamos. Yo creo que no hay nada en la vida comparable a eso. Mi hijo es muy dormilón, de momento come fenomenal, es un dragoncete. No le hemos oído llorar a día de hoy. Y no te puedo decir lo contrario, pero es que Carla era lo que llaman también el bebé trampa. Que come, que duerme, tiene dos años y cuatro meses, no ha estado jamás enferma. No hemos tenido que salir corriendo al pediatra. Entonces, bueno, yo espero que sea igual. Y por el momento es muy pequeñito, tiene un mes, pero no creo que tenga que ser distinto. Así no tienes tu ojera, guapa. Bueno, que tengo un papá también, tengo un papá que hace de horas, tengo un papá maravilloso. ¿Cómo es Carlos? Carlos también es en plan de, venga, a todos los que vengan, vamos, a por más. Él más que yo, más que yo. De hecho, yo tengo una anécdota que, no sé, luego igual se enfada porque la cuento. Pero tengo una anécdota que me parece que es maravillosa, que es que salimos del hospital. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Nos subimos en el coche, colocamos a Carla en su silla, al bebé en su silla. Y entonces, y tenemos un coche grande. Mira atrás y dice, tres sillas de bebé caben, ¿no? Entonces, y arranca. Vamos, con eso te quiero decir que él es muy padrazo, le encantan los niños y es padrazo diciendo que es padrazo. O sea, que hay gente que dice, me encantan los niños, pero me encantan los niños jugar un ratito y que se ocupen otros. No, no, él es el de que da los baños, da comidas, da cenas, no se salta ninguna revisión del pediatra. Y además tiene un trabajo que le permite estar ahí y echarle horas a sus hijos. No se puede estar más llena, más plena. O sea, tengo tranquilidad, gracias a Dios toda la familia tiene salud, estoy en el momento en el que yo siempre había querido estar, estoy enamorada, estoy casada con la persona que quiero, tengo dos hijos maravillosos, los niños tienen salud, está todo bien, hay armonía y paz. Es que no se puede, o sea, la sensación era de plenitud y de felicidad, ¿no? Es decir, jo, 33 años, pero muy llenos. Yo tenía, yo antes incluso de conocer a Carlos, a mí me encantaba el nombre de Carla, y siempre estas cosas que tenemos, estos cuelgues que tenemos, las chicas, que cuando llegas a una edad que dices, yo cuando tengo una hija o un hijo le voy a llamar, pues yo siempre decía que se llamaría Carla. Y cuando conozco a Carlos y yo ya pienso, y somos pareja, nos estamos conociendo, y yo ya siento, recuerdo que le digo a un amigo de una y otra opción, es él. O sea, estoy clarísimo que mi vida es él. Y entonces digo, mira, Carlos y Carla. O sea, además, Carla es un hombre que va a estar en medio de los dos. Total, que al final, para resumirte mucho, me embarazo, es una niña, y digo, le pongo Carla, que era mi sueño y mi ilusión. Y cuando me quedo embarazada y me dicen que es un niño, yo admiro muchísimo a Carlos como persona, y además, pues como profesional, pues creo que ha sido un gran profesional, y me apetecía muchísimo que mi hijo se llamara como su padre, me dio como ese antojo. Pues así, pero no, no. Pues sí, para que te voy a decir lo contrario, voy a hacerme la dura de nada. Pues sí, sí. Y me apetecía mucho, o sea, me... No sé, me apetecía tener, como yo digo, mini mollita, era... Mini mollita. Sí, me apetecía, o sea, que se llamara como su padre. Pues muy bien. Y lo planteé, dije, pues sí, a mí me gusta que se llame Carlos. ¿Y él qué dijo? Y él me dijo que le gustaba Carlos también, y que bueno, que lo que yo quisiera, que sí me apetecía mucho y tal, que él no tenía problema en poner otro nombre. Y yo le dije, pero a ti te gusta Carlos, te apetece, te molesta o te importa que se llame como tú. Y me dijo, no, hombre, a mí Carlos me gusta. Pero, y dije, pues yo te digo, claro, yo quiero que se llame Carlos. Pues no está. Porque sí, porque era, es como, no sé, como... ¿No se siente desplazado Carlos Padre? No, 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 no. ¿O tu Carlos ahí ya está? No, 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 no. Tenemos Carla, Carla además, yo no sé en qué momento de la conversación estuvo ahí, que ya llegaba un momento que le decíamos, ¿cómo que es que se llame el hermanito? Y decía, Carlitos. Y ya dijimos, pues no, ya, ahora ya sí que no hay otra opción. Carla ha decidido también que se llame Carlitos. ¿Carla es el ojo derecho del padre? ¿Por aquello de las niñas? Tiene muchas papitas, es todo como su papito. Papito, yo ya tengo una relación, vamos, increíble con ella, pero, pero claro, su padre le coge en brazos y dice, papito, qué guapo estás. Y el papito se muere. Y le saca una nevera en el polo norte. No sé si me explico, o sea, mi padre es que se derrite, se derrite con ella. Tienen una relación muy bonita y muy estrecha y para todo es... Incluso vamos a ir por la noche y le decía, venga que te pongo el pijano y me decía, no, me lo pone papito, ¿vale? Ay, no, ¿sientes tú como ahí? No, porque, no, primero porque me encanta, me encanta ver esa relación que tiene y ese vínculo. Y luego, hombre, que yo con ella tengo una relación maravillosa, o sea, es mi hija, nos queremos, nos amamos. Pero, pero ver que necesita tanto a su padre, ¿no? Y que su padre babea tanto con su hija, pues, te llena, te llena. Nos alegra hablar contigo, ¿no? Y enhorabuena. Gracias. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Te haremos.